En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad Te verás bañada por las olas, y serás sirena de mi amor Hallarás amor entre sus aguas, y tendrás del mar su inspiración Que una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral Y al vaivente, las olas tranquilas, los peces de colores, los lleven a pasear En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad ¡Gracias! En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad Que una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral Y al vaivente, las olas tranquilas, los peces de colores, los lleven a pasear En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad En el mar todo es felicidad En el mar todo es felicidad